Hoy desperté pensando en vos y abrazado a tu piel. Hoy desperté junto a vos y la vida tiene otro color. Siempre quiero estar con vos y caminar a tu lado hoy. Hoy desperté pensando en vos y te abracé con mi corazón. Hoy desperté pensando en vos y te regalé todo mi amor. Todo mi amor, todo mi amor, es un carambo.